Hola que tal a todos, soy Chueros, aquí estamos con Waller en un vídeo de Minecraft, es un mapa de pirámides y un clip para la cinemática. Se ha apagado el sol, se ha apagado el sol, se ha apagado el sol, no se va bajando. Bueno, dice aquí, juega en una adventure mode para no romper las cosas, no rompes nada, ni bloques ni nada. Juega en modo difícil, normal, no rompas bloques ni pongas bloques, bueno no se puede, como podéis ver. Juega en multijugador o sin un jugador, no hagas ni mods, pues utiliza cualquier tipo de pack. Juega con los mejores tráficos posibles, que no te haya de escalar. Y los comandos de bloques ya están encendidos y bueno, que te diviertas. Y dice, bueno también, que cuando te quemes, que tendrás los mismos objetos. Este es un comandos de bloques. Sube, sube, arriba, arriba, abajo, abajo, sube, vale, si pones aquí, no, a lo mejor no Digo, entonces me haré copiado de arte, aquí, ah, es eso, es eso, tengo que darle, ahí, me, a la primera, vale, me ha faltado, según me ha faltado otro, no, ya, 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 ya tengo que pegar así He se dijo como, fue que me estaba tomando He se dio porque no me shit d there No no, no no, ya, 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 ya Ya, 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 ya ya, 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 ya lleva Y si quiero que ahora ya lo he hecho yang, ahí que me haya Eunice queso, a lo mejor, no, ya mira, rafalta el otro ¡Aquí cabrán! ¡Wua! Mueve... Ahora lo he roto, ¿cómo? No he roto No sé si me dejaron peor, pero es que muero esto yo ¡Yventures! No sé por qué me dejaron peor cristales Y lo que también Ahora que no es solo cristales Me dejaron peor cristales solo A ver... A ver... Cristales... A eso me dejaron peor cristales Vale... Me voy a poner aquí Mmm... Vale... No me voy a poner aquí No me voy a divertirse, así que me va a divertir mucho Eh... Bueno... A ver... Tududu... 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 Hay 2 caminos Pero seguro por el... No sé... Vale... He ido por el... ¿Por el que? Pues que... Si es negro Es que soy un imperialista A ver... Tududu... 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 Tudu... Tududu... va a ser más fácil que para la gente el sol ha abierto mira vamos a poner la cosa antes de ir a ver vamos a tener un momento ahora sí, signo Wifi bueno, la cultura del mod esto es un nuevo objetivo ¿dónde está signo Wifi? ahí están listas 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 si no intentan vista listas í más Vamos a volver a distinto. 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 Vamos a volver a distinto.